Las palabras abrazan, descifran la razón Otra vez pasó, las miradas no callan Reflejan la intención, encontrar valor Representa un desafío hoy seguir Enfrentándose a la incertidumbre de vivir Los recuerdos atacan, confunden la visión El ayer pasó, las promesas intensas Un momento de pasión, desarmándonos Llegan vientos de esperanza, se acerca el final De la noche más oscura Que se va 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 Se va